Venimos circulando por carretera Casadrandes Vamos a dar una vuelta acá por la periferia Rumbo a la sierrita de Juárez Una colonia que no hemos recorrido Probablemente sea parte de la colonia kilómetro 27 Pero pegado a la sierra Hemos recorrido la kilómetro 27 Pero rumbo al Bajío En este dominguito Mediodía Domingo a mediodía, sí señor Por ahí Las banderas mexicanas Pues ya ondeando por todos lados Por todos lados ondeando la bandera mexicana A las vísperas de la celebración del mes patrio Por ahí el 16 de septiembre 15 de septiembre el grito 16 de septiembre el desfile patrio, sí señor Pues esta brechita Ya tenía tiempo que la quería recorrer Para llegar a la colonia que está allá al fondo Y nunca se me había hecho Pues hasta ahorita vamos a ver qué Qué pasa por ahí en esa colonia A ver cómo anda el movimiento Está enclavadita por ahí Al pie de la sierrita Una mañana totalmente despejada mis amigos Un mediodía más bien Despejado sin señales de lluvia por ahí Para el día de hoy Pues ya se empieza a sentir el ambiente campiano Aquí en En esta colonia Por ahí al rato confirmamos Qué colonia es Exactamente por ahí Una plaquita de nomenclatura Como extraño mi colorada Por ahí en estas colonias Pero pues qué le vamos a hacer mis amigos Por aquí en Galana está Esta finca La entrada a la colonia Pues así las cosas Muy campirano el ambiente No se han visto plaquitas de nomenclatura Privada del árbol Algunos corralitos de coches también Ya sin coches Por allá al fondo en una peña Se ve una imagen Una pintura Ahorita le hacemos un acercamiento A ver de qué se trata Vamos a ver de aquí Vamos a hacerle un acercamiento A ver si logramos ver de qué se trata No, no llega tanto Seguimos, seguimos mis amigos Aquí en esta colonia Que todavía no sé ni cómo se llama Una colonia en la periferia Acá para la carretera de Casadrandes Acá para al lado de la montaña En el kilómetro 27 Al lado de la sierrita Ahí lo vamos a ver más de cerca Parece que hay manera de llegar Es una virgen de Guadalupe Vamos a caminarla Esa es la imagen de una virgen de Guadalupe Simulando el cerro en Tepeyac Hasta el escaloneado tiene Vamos a escalarlo A ver si llegamos Ahí vamos avanzando Ahí vamos avanzando Ahí vamos avanzando Ahí vamos avanzando, mis amigos Está buena la cuesta Vamos a llegar A brincos Y a sombrerazos Aquí empiezan los escalones Aquí en este cerrito Simulando el cerro en Tepeyac Pues ya falta poquito Ya mero, ya mero Pues esta es la colonia Que no habíamos recorrido Y gracias a Dios Pues esta venteando Y el calor pues ya Nos ha amado Y pues ahí seguimos subiendo Seguimos escalando Unos pasos más para llegar A donde se encuentra Esta pintura De nuestra virgen de Guadalupe Ya merito, ya merito Unos pasos más y llegamos A este altar Aquí en esta montaña Del kilómetro 27 Acá de la carretera Casas Grandes Ya llegamos Unos pocos pasos más Aquí está la tierra Piedras volcánicas Parece piedra volcánica Pero estas a ver Digo por lo cacarizo Todo esto se está Desgranando Unos pocos cientos de años más Y se va para abajo Ojalá y no Verdad Aquí estamos ya En lo que es El albar Una esplanadita Pequeña Muy bonito Muy bonito No me había tocado Venir a Hasta este lugar A Sierra de Chivas Purares No me había tocado Y pues bien Mis amigos Pues es todo Por el día de hoy Después de haber agarrado aire Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Y por ahí Nos vemos en el próximo Si el de arriba No dispone otra cosa No dispone otra cosa No dispone otra cosa No dispone otra cosa Quizás Buenas tardes Gracias por ver el video.